Bueno, sí, la idea era empezar hoy el torneo ganando de local. Sabemos que estos partidos son complicados porque son rivales que se encierran y a veces se hace difícil, pero creo que el equipo estuvo bien, estuvo tranquilo y nos llevamos un buen partido. Sí, creo que había que ayudar a Roger a que tome esa confianza. Sabemos que es un gran jugador que nos puede aportar mucho y había que buscarlo para darle posibilidad de que estuviera frente al arco. Ahí se brindó la posibilidad, vi el espacio y bueno, hizo un gran gol Roger. Bueno, sí, es uno de los que me ha pedido el cuerpo técnico, de que cuando tenga la posibilidad y esté de frente, patee, porque pateando es que se consiguen goles y creo que lo he hecho bien. Contento, pero bueno, vuelvo y digo, para mí ser la figura no es lo importante. Para mí lo más importante es el resultado, haber ganado de buena manera. Que el equipo se llene de mucha confianza y bueno, contento por el equipo y por la gente que disfrute. No te puedo negar que alegría, muchísima alegría, es satisfactorio obtener el respaldo de la gente, digámoslo así. Sí, porque uno se debe a la gente, uno es feliz cuando la gente sale feliz del estadio, en ese sentido muy contento. Muy contento porque el equipo ganó, hizo las cosas bien y bueno, uno siempre como defensor debe responder por las responsabilidades defensivas. Y lo que uno puede aportar al ataque es muy importante, uno sale contento cuando por allá es un pase gol y pues lógicamente cuando hace un gol mucho más. Pero lo más importante es que se suma y que se gana y bueno, muy contento, la verdad que muy alegre, pero también lleno de responsabilidad para todo lo que viene. Creo que el profe planteó bien el partido, sabíamos que iba a ser difícil por las condiciones como le gusta jugar a Patriotas, pero bueno, todo lo que planteamos se dio y agradecido con el profe por la oportunidad que me dio. Creo que para eso se trabaja, pero desde que llegué los compañeros me han recibido muy bien, me han dado el apoyo y luego que así uno se acopla más fácil a la institución. Y bueno, estoy muy contento, muy feliz porque se ganó. ¿Qué mejor forma de debutar con gol y presentar en sociedad a su hija con la máscara de Marimunda? Sí, sí, creo que esta es una motivación especial, siempre está apoyándome, la amo mucho y bueno, trabajo por ella también y bueno, esperemos que siga llegando más triunfo para este gran equipo. Tenemos que meterla en el ritmo de que apoya a papá y pensar en los partidos que vienen.